nadie sabe con exactitud cómo desde el 2006 en bahía inútil ubicada en la patagonia chilena el pingüino rey comenzó a aparecer al principio fueron pequeñas colonias las que llegaron al lugar pero hoy el parque pingüino rey cuenta con cerca de 80 ejemplares que llaman la atención constantemente de los turistas por ahora se sabe que hace miles de años esta especie poblaba en abundancia buena parte de la isla grande de tierra del fuego y también que desapareció por completo de este territorio marcelo noria guía turístico de andes fueguina advirtió que desde las iniciativas privadas se buscó la conservación de las aves caso es una una familia una iniciativa privada que toma la responsabilidad de cuidar al pingüino rey que dicho sea de paso es la única colonia fuera de la antártica donde podemos encontrar pingüino rey que es una especie bastante hermosa el lugar no es sólo una atracción turística y un lugar para la conservación sus propietarios también promueven el desarrollo de estudios que tratan de resolver los muchos interrogantes que aún existen en torno a estos animales